Hola, me llamo Andrey Burcho. Aquí está mi árbol genealógico. Mis abuelos Luchescu se llaman Gheorghe y Elena, y mis abuelos Burcho se llaman Iwan y Ana. Mi abuelo Gheorghe tiene 71 años. Él es calvo, con ojos marrones, y es muy simpático. Mi abuela Elena tiene 61 años. Ella es morena, con ojos marrones, y es muy cariñosa. Mi abuelo Iwan tiene 78 años. Él tiene pelo corto y gris, con ojos marrones, y es serio. Mi abuela Ana tiene 68 años. Ella es morena, con ojos azules, y es amable. Mis tíos Luchescu se llaman Nicanor, Daniel, Alina, Lidia, Dorín, Cornel, Lenuza, Samuel, Iosif, y David. Y mis tíos Burcho se llaman Rodica y Cornel. Mi tío Nicanor tiene 42 años. Él es calvo, con ojos marrones, y es gracioso. Mi tío Daniel tiene 36 años. Él es calvo, con ojos marrones, y es muy amable. Mi tía Alina tiene 35 años. Ella es morena, con ojos marrones, y es estrepitosa. Mi tío Dorín tiene 31 años. Él es calvo, con ojos negros, y es muy calmo. Mi tío Cornel tiene 30 años. Él es calvo, con ojos marrones, y es enérgico. Mi tía Lenuza tiene 28 años. Ella es morena, con ojos negros, y es muy bonita. Mi tío Samuel tiene 26 años. Él es calvo, con ojos marrones, y es muy gracioso, y energético. Mi tío David tiene 21 años. Él tiene pelo corto, con ojos marrones, y es muy simpático. Mi tía Rodica tiene 48 años. Ella es morena, con ojos marrones, y es muy sociable. Mi tío Cornel tiene 42 años. Él tiene pelo moreno y largo, con ojos marrones, y es optimista. Mis padres se llaman Tabita y Vasile. Mi madre Tabita tiene 39 años. Ella es morena, con ojos marrones, y es muy inteligente. Mi padre Vasile tiene 47 años. Él es moreno, con ojos marrones, y es muy inteligente. Tengo una hermana. Se llama Lilla. Ella tiene 10 y 6 años. Ella es morena, con ojos azules, y estudia mucho para la escuela. Yo me llamo André. Tengo 18 años. Soy moreno, alto, tengo ojos marrones, y no soy muy feo. Todos somos romanos, de la Uts, Romania. Todos los hombres en nuestra familia somos guapos, y todas las mujeres en nuestra familia son bonitas. Todos los hombres en nuestra familia son bonitas.